Bueno, yo diría que sería importante implementar el teletrabajo en la alcaldía municipal, ya que no contamos con una amplia infraestructura, entonces tenemos mucho hacinamiento. Y también porque mejoraríamos la calidad del trabajo con su familia, o sea, porque hay muchas madres cabezas de familia que están pendientes siempre a sus hijos, entonces no lo pueden dejar solos y tienen que contratar personal y todo eso. Entonces, con el teletrabajo les mejoraría un poco más su vida personal y laboral.